El Consejo Municipal aprobó el proyecto de rezonificación del sector de Inbu en el Alto Manhattan. Para el concejal de origen dominicano, Idadniz Rodríguez, la aprobación del plan constituye el más importante logro de la comunidad trabajadora en los últimos 30 años. El proyecto fue aprobado con 43 votos a favor, uno en contra y una abstención. Los tres edificios primeros, donde la ciudad tiene que poner subsidio público para garantizar que sea 100% asequible, es el de Supermercado Pappert, que lo está haciendo Tacony, y es el de Matt Equity en la 207. Esos son los únicos dos que son los primeros. Esos dos son 100% asequibles utilizando diferentes ícones. El de la biblioteca, que sería el tercero de los primeros, como es en tierra pública, es el más profundo donde Lincoln sería de 24 mil dólares. Los demás que están en la rezonificación, nosotros como oficiales electos, vamos a seguir trabajando con la ciudad para que se aumenten más la mayoría que fueran a Forebo. y en los lugares públicos, Sanitation, Vermilia, NYCHA, DOT, en esos cuatro se pudieran construir más de 2 mil apartamentos 100% asequibles, similar al que estamos haciendo en la biblioteca, que sería para familias de tres que tengan un ícon de 24 mil dólares en adelante. Rodríguez, mentor del proyecto, aseguró que el 50% de las 5 mil unidades de vivienda que se construirán en el Alto Manhattan en los próximos cinco años, con el plan de rezonificación será asequible. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.